¿Por qué no? Mejor no. Ok. Hasta acá. ¿Tú acá? ¿Así? ¿Así? Sí. Acá, acá. Acá queda el auto mío. Sí. ¿Y la casa dónde la pondría? Más para acá. ¿No tan cerca de la playa? No, más cerca de la playa no. Muy bien. O sea, más cerca del bosque. Cerca de... De los árboles. Sí. ¿Y vendría tu mamá y tu papá? No. Que doy a. Que doy a la casa. ¿Que primero vea la casa? Que doy a la casa. Sí. Mi hijo. Mi hijo solo. Que le venga mi hijo solo. ¿Primero? Primero. A medir. A medir. Ok. A medir todo. A medir todo. Ok. ¿Y él mide todo y después va y...? No. Y él lo dibuja. Ah, lo dibuja. ¿Es arquitecto? Sí, es arquitecto. Ah, no. ¿No sabía? No, no sabía. Yo te recuerdo, yo te recuerdo. Yo te ya fui a medir a... Cami tiene uno que no sepa qué trajo, pero yo lo había gustado todo. Fui a medir al... ¿Eva? Terreno de... ¿Fuiste a medir el terreno? Al terreno de... No se preocupen, pero él es arquitecto que hace casa. No, construye. 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 Construye, que no dibuja. Así, dibuja y construye. Y construye. Bien. Y en la casa de mi abuela, vamos a hacer otra casa. ¿Tiene una casa así? Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo... Yo tengo... Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo... ¿Tiene una casa así? Así. Con eso, ¿viste? Que tiene así. Ni borracho. ¿Por qué no? Así quiero, no. ¿Te gusta ese estilo de casa? ¿Tiene una casa así? Plana. No, plana no. ¿Dos pisos? Dos pisos. Dos pisos. Que tenga dos pisos. Dos pisos. ¿Eh? ¿Entendés? Sí, sí, sí. ¿Y tu cuarto que mira el lago? No, no, no. Va al razo. Que vos abras la ventana y tengas el lago. No, no, no. Que... Es un patente. Sí. ¿Cómo te puedo explicar? A ver. Este, este, es el... Sí. ¿Cómo son para mí? Esto para... Su patente, esto para medir. Esto para medir, dale. Pipi. Pipi. Y ahí, hasta ahí, 50 metros. Sí. Dice, el... ¿Viste que tiene acá? Sí, sí. Pipi. Hacés así. A ver.